La Estaba comprometida con el hijo del Pero ella amaba desesperadamente a Las familias de ambos se oponían a su amor Y ellos juntos deciden escapar Para salvaguardarlo Emprenden la huida por separado Con el plan de reencontrarse más tarde en Un lugar seguro Pero traicionados por quien creían Su amigo Ambos quedan sumidos en la tristeza De creer muerto a su ser amado Cuando faltaba poco para llegar al sitio acordado Para el reencuentro La noticia de la muerte de Llega a oídos de Panahoma Que rompe a llorar desconsoladamente Las lágrimas incontenibles Comienzan a surcar la tierra Hasta dar origen al cauce de Un nuevo dios Que hoy lleva su nombre Sus aguas tienen La tineza De un amor que nunca se apagó Igual suerte corre Quien al enterarse De la muerte de No puede contener el llanto Las lágrimas brotan de sus ojos Con tan intensidad que al caer Forman una cascada Que da origen al Río Nina La veo Cuyas audas bondadosas Tienen el don de curar todos los males Guiados por la fuerza de este amor tan prohibido como inevitable Se funden en el sitio exacto donde Habían decidido encontrarse De la confluencia de ambos ríos Nace el A Mi ¿Qué? Sauces Símbolo de la unión eterna de las Amores De Dos Enamorados Que lucharon hasta el final por mantener encendida la llama de su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!